Con el Pardo hemos compartido unos cuantos encuentros de payadores, sabemos de su cariño por la payada, por el arte, sabemos que la compañía Guanteparrago es uno de los emblemáticos payadores del Río de la Plata y en alguna oportunidad hemos venido a otro cumpleaños cuando los celebró de su casa o por hallar una patrilla también con Jorge Gautna, también que de alguna estrella lo debe mirar, querido payador y amigo del Pardo. Así que venir como un continuador también de sus viejos amigos para seguir acompañándolo a él y a sus compañeras de vida, a la partista, que son por supuesto los homenajeados y por supuesto a quienes vamos a dar un fuerte aplauso, que son los dueños de la felicidad de este día. Nosotros somos payadores, como decía el compañero, como decía el Pardo, los payadores y improvisamos versos. Tratamos de juntar palabras que rímen y tratar de que tengan un contenido y un sentido. Pero hemos hecho desde un tiempo, no muy lejos, una modalidad que se llama pie forzado. ¿Qué quiere decir el pie forzado? Esto es una especie de juego entre el público y el improvisador, en este caso, donde el público propone una frase que nosotros, por supuesto, no sabemos qué será. Y vamos haciendo un juego por ahí un poquito más complejo. Y ese sería el final de una de las décimas que vamos a improvisar con la condición que ustedes pongan, que es que tenga ese final. ¿Se le ocurre alguna frase cualquiera? No importa que la tenga ocho sílabas o la autosinalizamos, porque si no, la frase tiene que ser lo que ustedes quieran decir. Eso lo volvemos contra. ¿Qué puede ser? Una frase cualquiera. Cumpleaños. Cumpleaños. No se escuchó. Cumpleaños. ¿Desde el alma? Cumpleaños. Ah, ¿viste que no se escuchaba acá? Cumpleaños. Bueno, ¿y qué? Ahí está. ¿Y qué frase puede ser, por ejemplo? Con cumpleaños. Puede ser que tengo un feliz cumpleaños. No sé, se ponga una frase así. ¿Qué puede ser? Qué bien la estoy pasando en el cumpleaños, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo. Ahí está, lo que vamos a acomodar. ¿Qué trajo el capítulo? ¿Sí? Bueno, vamos. Es que se iba al micro, vamos a acomodar. Qué bien que la estoy pasando, me proponía el amigo. Ustedes tiran una palabra, nosotros la hacemos de ocho sílabas. Y yo, en este caso, que voy a hacer el que arranca el juego, tengo que hacer las diez oraciones y el último verso tiene que decir lo que propuso el amigo, que es, qué bien que la estoy pasando. Nosotros, los halladores, hacemos una estructura que se llama décima, que son diez versos de ocho sílabas. Tenemos treinta segundos, treinta y cinco segundos para hacer eso. Y son diez versos de ocho sílabas. Hay que tener en cuenta si la última palabra de la nación es aguda, grave o es drúcula. Y entre los diez versos va remando el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto, el séptimo y el décimo y el octavo y el noveno rima en el trecín. Como vieron ustedes, no es algo muy complejo para hacer el treinta y cinco segundos. Y voy a decir, como última frase, qué bien que la estoy pasando. ¿Les parece bien, Carlos? Anduve bien con la cinta, como los arrebios, lo que es tener un día de guitarrero, como decimos. ¿Les parece, David, qué bien que la estoy pasando? Va a ser el último verso que voy a hacer. A ver, un poquito más. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien. Qué bien que la estoy pasando. La última frase. Nace una improvisación, mientras se arregla el sonido, estamos todos reunidos y está linda la reunión. Aprovecho la ocasión por ellos, estoy cantando. La décima voy formando y en el corazón lo guardo, en el cumpleaños del pardo, qué lindo la estoy pasando. Bueno, ahí nos vamos acomodando. Qué lindo la estoy pasando, fue la frase que utilicé yo, pero me gustaría, ya que mi compañero estuvo entretenido acomodando el micrófono durante estos treinta segundos, que ustedes propongan también una frase y se la vamos a sumar a qué lindo la estoy pasando. Y que él tiene que decir qué lindo la estoy pasando y otra frase más. ¿Qué se les ocurre? Y lo vamos haciendo que haya más difícil. ¿Cómo? No, sí. Yo solo. Fuerte, grite. En una tarde soleada, muy bien. En una tarde soleada y qué lindo la estoy pasando. Qué lindo la estoy pasando y en una tarde... Ahí está. A ver cómo va a verse. Y qué lindo la estoy pasando y en una tarde soleada. Ya comienza la fallada, para continuar mi rol, y al salón se acerca el sol en una tarde soleada. Cumpliendo y con la mirada, la estiro ahora improvisando, y es como una voz de gato, que desde el corazón saco, en la ciudad de Bursaco, el himno la estoy pasando. Bueno, con vuestra, y aquí hay la improvisación. Muy bien, vamos a ver con la clase campallada. Ahora, ya me parece que con dos oraciones, el cuatro que se pueden hacer, creo que estamos bien. Ahora se puso lindo, así que vamos a hacer otra frase más. En una tarde soleada. Qué lindo la estoy pasando y una frase más. Que puede ser el que otro no. Muy bien, compañero. En la pardita. ¿Cómo? En el plan de la pardita y la pardita. Por el... En la pardita y la pardita y la pardita. Claro. Por el par de la pardita. Por el par de la pardita. Por el par de la pardita. ¿Sí? Por el par de la pardita. Qué lindo la estoy pasando. Y la otra era... En una tarde soleada, propuso la enseñanza. En una tarde soleada. Ahora ahí tenemos tres frases. Que va a tener que entregrasar al compañero en diez versos y en pocos segundos, por supuesto. Por el par de la pardita. En una tarde soleada. Qué lindo la estoy pasando. Esa. Ya se va complicando, ¿eh? Capurro está con el reloj. Mirad a ver cuánto tardo. Bueno, che. Mientras me encuentro cantando, mientras canso, trenzo, mientras improviso pienso que lindo. La estoy pasando, la estoy pasando, igual que una voz de mando. Hoy me acerqué, me visita, y en el corazón palpita. En una tarde soleada, vine a hacer una fallada, por el pardo y la pardita. Después de los canelones, me estará haciendo prensa a pucho. Bueno, ahí termina el juego, entonces, y vamos a hacer... Pero si podemos hacer cuatro, porque ahí vamos a dejar uno en tres. Allá el hombre le está levantando la mano. A los amigos. Algo refería a los amigos en esta reunión de amigos. Me parece acompañados. ¿Cómo? Muy bien acompañados. Muy bien acompañados con los amigos. ¿Qué lindo la estoy pasando en una tarde de soleada, por el pardo y la pardita. Esas cuatro frases las tiene que meterle a ustedes, 30 segundos. Si llega a salir esto... Bueno, ya va. En el pardo y la pardita, en una tarde de soleada. Lleguen a las diez pasando y acompañen los amigos, ¿eh? Acompañen a los amigos. Buen amor, salve. Estamos improvisando, y eso siempre me agrada. En una tarde de soleada, que lindo la estoy pasando, porque estamos disfrutando, donde la emoción invita. Y nos vamos a la cita. Sinprovisando les digo, acompañen los amigos por el pardo y la pardita. Bueno, ahora sí, ahí vemos que sigue llegando gente. Compartimos la emoción del pardo, de la pardita. Gracias a ustedes por invitarnos y hacernos parte de este festejo, de esta celebración. Y hoy decía la pardita que para llegar a los 89 hay que caminar mucho, ¿no? Así que voy a ir caminando hasta San Vicente ahora, para bajar los bailones y a ver si puedo... Ya tengo 40. Quiero encontrarlo al pardo dentro de 20 años más. Si no, no voy a llegar al pardo, ¿eh? Le parece que hagamos una pardita y muchos músicos, muchos artistas, que van a estar pasando por acá durante esta tarde. Así que nosotros vamos a irnos con una pardita. Ya por la fusión de algunos temas, no sé a ver si quieren que te diga con nosotros más. Vamos por eso. ¿Qué dices? Ya la mía. Sí, diga. Sí. En una... Ahí está. Digo una nueva vez. Muy bien, después de la próxima lo contratamos nosotros. Muy bien, ahí la mía. Qué buena memoria, aparte aplauso. ¿Cómo se llama usted? Alberto. Alberto. Muy bien, Alberto. A su licitación. Pardo, ya tenemos otro payador al fondo. Bueno, vamos a hacer el tabaco de la payada. Una voz improvisada. La payada que al pardo siempre le gusta. La improvisación. Y ese mágico misterio que nos acompaña. Y por supuesto hemos heredado de los viejos payadores. Y que el pardo supo andar con varios de ellos. Así que es un gusto traerle un homenaje a un secretor y querido de los payadores. ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!